El objetivo del proyecto 3D Cap es desarrollar cápsulas desechables precargadas para impresión de alimentos 3D que cumplan los siguientes requisitos. Textura imprimible, calidad sensorial similar al producto casero y una vida útil que permita su comercialización a temperatura ambiente, en refrigeración o en congelación. Este proyecto une a Natural Machines, Gutarra y CNTA. El reto en el que estamos trabajando es complejo. Si la impresión de alimentos en 3D es un reto en sí mismo, la dificultad se incrementa cuando pretendemos que las cápsulas tengan una vida útil superior a dos meses con adecuadas propiedades sensoriales y de imprimibilidad. Para evaluar la imprimibilidad, durante este año, CNTA ha elaborado formulaciones a las que le ha añadido gomas, celulosas, almidones y harinas de leguminosas. Y ha utilizado la impresora 3D para comprobar que se podían utilizar como tintas de impresión. Además, este año también hemos modificado el tipo y cantidad de los ingredientes seleccionados. E incluso hemos modificado la receta añadiendo ingredientes naturales para que la calidad sensorial del producto sea óptima. No solo debe ser imprimible, sino que además debe estar bueno. Finalmente, ya hemos conseguido tres formulaciones vegetales imprimibles, dos de ellas partiendo de producto fresco y una partiendo de producto deshidratado. En 2019 nos centraremos en aplicar las estrategias de conservación para asegurarnos que las formulaciones desarrolladas cumplan con la vida útil requerida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!